bueno mientras estamos activo lo que es flor de activito conexión a la escena urbana yo no sé lo que le pasa este sonido pero está medio raro vamos a subir un chico mientras estamos le vengo a hablar de uno de los que es de lo que inició este género digo este género porque al principio del movimiento urbano dominicano desarrollarse porque el movimiento empezó desde luego de los 90 pero se desarrolló más en 2004 2005 2006 esos fueron los años cruciales para que se desarrollara yo estoy hablando de este artista que se llama vaquero se partió el lápiz eres mía mía lo será por nada del mundo yo estoy en dinero hay que buscar tan chula yo le estoy diciendo lo digo viejo del éxito de él soy fanático de vaquero me gusta su flow el rapero es el rapero favorito como es o ese tu cantante favorito así que así era ese es lo que no usaba mucho trabajo con barco de con santiago matía loco que para sus inicios él era el doble o de santiago matía era su doble o que hizo una gira con él y todo y por la rotura fue que santiago creó su plataforma eso es otra historia yo estoy hablando de él porque hay una nueva generación o un público nuevo que no conoce a vaquero vaquero viene ahora con un nuevo renacer lo digo así como yo creo que el 2021 promete mucho para vaquero porque se montó en la ola cuando digo que se montó en la ola es de lo que está sonando en este tiempo santo domingo lo que la calle y todo él estaba con un flow medio alternativo así unas funciones raras que se iba como bien comercial con un flow así como esos flores que se que hacía calle 13 antes y calle 13 no residente calle 13 cuando estábamos juntos eso eso esa esa fusión y así con con instrumentos de tradicionales y lo ponían en música también lo hacían alternativo él estaba en ese flow pero parece que ese flow no le resultó mucho lo único que no resultó guatequí guataca guate que ese disco me gustaba pela y eso fue como hace como dos años que tiró ese disco y después de ahí era tirado más disco pero que no si usted va al canal de youtube no han tenido mucho mucha conexión con el público qué pasa que en estos días el tiro un disco que se llama chota si usted no controla su lengua y deja la mueca se le va a cachar por el barrio sólo se comenta que tú todo habla tú no guarda nada está en el canal de youtube de chimbala y es un disco con chimbala haraca kiko vaquero yo me den meloso y el fecho tiene que llegar a ese flow tiene una semana que salió ya en el canal de chimbala tiene un millón cuatrocientos mil cuando digo que es un nuevo renacer al vaquero usted sabe que lo artista que yo mencioné ahí haraca kiko ni se diga matando en la calle con lo mismo yo me den meloso con lo mismo chimbala y con lo mismo el fecho con el premio que tiene un tema ahí de titeo titeo como titeo ese mismo entonces yo digo que va que lo tiene un nuevo renacer porque de esos artistas es el único que no tiene conexión ahora mismo con el público viene con chota vi en su instagram eso fue el mismo fue que empezó a promocionar ese tema hace seis días atrás pero yo le voy a poner un vídeo aquí y dijo mañana suelto esto hoy el lunes hoy eso quiere decir que eso fue ayer el domingo ayer yo estoy hablando eso vaya el domingo hoy es el lunes y él hizo mañana suelto esto suscríbete a mi canal y activa la campanita link en mis vídeos de fuego 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 ya que te sabe esa vaina viene yo vi que par de gente le pusieron comentarios o se metió en dembo eso no es dembo tiene como yo digo que tiene como la estructura de un dembo pero los sonidos no son del dembo él viene con algo diferente con el mismo ritmo de dembo pero con algo diferente el hombre viene a romper ese se decidió a robarse el 2021 país no va a coger para el 2021 se lo quiere coger para entonces está empezando ya la última semana de diciembre soltando bombas para empezar la promoción espero que le vaya bien un corte de ese disco miren escuchen esa vaina escuchen como ojalá que no me de copyright escuchen eso llegaron ese flow vídeo y toda la vaina hoy que sale no sé a qué hora porque no dijo ahora pero sale hoy que te sabe gente tenga activo vaquero espero que este sea tu año te deseo todo lo mejor ya la navidad pasó feliz navidad ya pasó espero que tuviera una feliz navidad y un próspero año nuevo estamos activo lo que es flor de tv conexión a la escena urbana mi gente suscríbase activa la campanita de tenerla y comenten que ustedes creen de lo que yo dije que va a pasar con vaquero en el 2021 déjenme saber en su comentario abajo un saludo lo suscribe nuevo lo suscribe activo y a los que no están suscritos que ven los vídeos también un saludo y mucha bendición que dios lo toque en este año 2021 para que se suscriban a mi canal y tenga activo comentando abajo estamos activo mi gente lo que es flor de radio tv tu conexión a la escena urbana